hola gente random de youtube bienvenidos todos a este nuevo vídeo pues no sabía que subir así que me di la bueno se me ocurrió tratar la idea de la toxicidad del juego ya que últimamente bueno ya tiene ratito que el juego se ha vuelto demasiado tóxico se ha vuelto demasiado insoportable se ha vuelto muy bueno ha cambiado mucho en sí pues en el tema de la toxicidad pues primero tenemos el tema de los insultos o de los emotes bueno el primer tip que quería quería dar era el evitar los emotes ya que últimamente los emotes están siendo parte gran parte de la toxicidad pues los emotes son una gran raíz de la toxicidad la verdad hay una forma también que no es cuando te meten un headshot te quitan se quitan el casco y te lo ponen en el piso te hacen así pues es también una forma de ser tóxico o cuando te atuman se quitan bueno tiran un botiquín al suelo y te hacen así igual pues también es una forma de ser tóxico pues la verdad hoy les vengo a enseñar o bueno a dar unos tips para evitar esos esa toxicidad para que tengas un juego un poco más limpio aunque la comida no sea limpia para que tú tengas para que tú puedas disfrutar del juego como era antes porque antes del juego la verdad era yo no soy para nada veterano del juego soy de la seasón 10 entre 6 o 9 entre 6 en 10 algo así más o menos pero desde ese tiempo hasta hoy en día el juego ha cambiado demasiado en ese tiempo se disfrutaba mucho el juego pero yo era demasiado manco así que pues pues no lo disfrutaba porque me molestaba mucho cuando bueno cuando no me hace kills o siempre era el el token de alguien bueno pasemos al primer tip que es evitar los emotes si en caso de que estás tumbado ya que siempre es cuando estás tumbado te tumban y viene el enemigo y te hace emotes lo primero que tienes que hacer es mirar hacia arriba cuando está tumbado tu pecho ocupa toda la pantalla al al subir así se va todo para arriba como no es que no es que no puedo darle el ejemplo completo pero tienes que levantar así y y tu pecho o sea tu pecho aquí el pecho del personaje tapa toda la pantalla y tú no ves el emote que te están haciendo y así tú puedes estar un poco más limpio porque al ver ese mote cuando están haciendo emotes a cualquiera le enoja no porque molesta están tamborlando de uno y subes así para arriba o sea completamente para el cielo y tu pecho tapa la pantalla ocupa toda la pantalla y no se ve el emote y eso es una gran parte lo estoy usando lo he estado usando ya un rato y se siente como que un poco más light el juego se siente un poco más un poco más ligero como antes cuando te dejaba así viendo al güey que te estaba haciendo emotes pues el segunda es cuando estás bueno igual entre se trata de los emotes cuando estás jugando en solo y y y te matan no siempre está el güey que sea que te hace el el emote la risa y lo que sea no para evitar eso apenas te matan apenas te matan y apenas aparece el botón de de regresar le picas rápido o sea evitas el el emote por completo o sea o sea prácticamente estoy diciendo no expectes o sea eso es la clave no expectar no expectar a nadie así que pues obviamente su like se lo ha perdido porque antes cuando matabas a alguien del güey se iba a lutear se iba por más gente y tú al ver que juegaba bien o algo así dejabas tu like ahora pues ya no hasta se reportaba de vez en cuando cuando se hacen el que se andan haciendo en los güeyes así muy creídos cuando te hacen emotes y todo eso pues en este caso es dejar de expectar y pues esa sería la segunda de entre los emotes hay otra que es en sigue siendo el emotes que sería cuando tu mismo equipo te hace emotes estoy hablando en duelo de escuadras cuando tu compa cuando alguno de la escuadra te viene y te hace emotes lo que puedes hacer en ese caso es si realmente se están pasando o sea si vienen y te están haciendo emote entre los tres dos o alguno que quien realmente te esté molestando lo que puedes hacer es salirte del juego salirte de la partida o sea no tiene caso que sigas ahí mejor salte y ya no hay problema o sea no tiene para no tiene por qué haber problema sino salte del juego salte de la partida y ya tú sigues tranquilo porque lo que se trata de lo que se trata el juego era se trataba de disfrutar se trataba de jugar se trataba de divertirse y ahora ya no ahora ya no se disfruta casi porque uno no pega rojos no pega tanto y es por eso que ya no se disfruta tanto el juego pero pues eso puedes aplicar eso y ya puedes entrar a otra partida y si la otra partida está mejor ya pues ya pasaste una mejor tarde o el momento que estás jugando te diviertes un poco más y creo que ya he tocado tres temas o sea tres tipos de evitar emotes creo que ya entonces creo que pasaríamos a tocar el tema de de los insultos también han formado gran parte pues eso los insultos son son la toxicidad vaya pues en primera cuando el equipo se está poniendo así muy exigente porque siempre pasa eso de que un güey del equipo te dice no mames están de este lado y no se pasan de verga siempre así diciéndote que vengas y vengas y no mames lo que puedes hacer cuando te estén insultando o se ponen muy exigentes es apagar el la bocinita esa de que aparece aquí junto con el micrófono apagala y haz lo que tú puedas vean dónde están pegando va para allá pegas y ya y es todo sobre el insulto cuando en caso de que se están poniendo así muy exigentes o sea tú sólo puedes apagar en la bocina mutearlos y dejar de escuchar sus estupideces y así vaya porque si son de plano estupideces no pueden dejar de estar insultando son de plano estupideces porque la verdad el juego es para divertirse la verdad pero se ha vuelto muy como muy competitivo todos todos se han vuelto como que muy competitivos y todos quieren que sean competitivos y cuando no eres competitivo es ahí donde te insultan te empiezan a decir manco pues y si igual si de esta forma tú no puedes ignorar el insulto y siente que quieres contestarles no les contestes no vale la pena contestar ese tipo de cosas mejor igual salte de la partida inicia otra y siempre hay güeyes que juegan muy bien que en serio son buena onda hay gente que en realidad es buena onda jugando y ese tipo de gente ya es muy poco lo que queda últimamente todos somos tóxicos porque hemos sido tóxicos en algún momento todos yo también he sido tóxicos y en varias ocasiones la verdad para que andar echando de que no yo no la verdad también yo he sido muy tóxico pero estoy tratando de dejar de ser tóxico y pues no insultar a nadie a nadie jugó mal voy bravo compa hiciste lo que pudiste está bastante bien yo haré también lo que yo pueda o sea voy a pegar lo que yo pueda si si él no puede pegar rojos yo pegar esos rojos si tú puedes pegar esos rojos pega esos rojos si no pegas rojos pues pega esos amarillos que tiene malo nada matar es matar hacerse una kill es hacerse una kill si bueno el tema del insulto no es muy como que no tienen partes como entre los emotes pero a veces cuando bueno si el tipo tiene ese agregado y te empiezan a enviar sus susurros insultándote lo que puedes hacer es eliminarlo de tus amigos ya nunca más puedes textearte y así porque en serio el juego se ha vuelto muy tóxico y hay muchísimas formas de donde puedes puede entrar la toxicidad y pueden dejar hacer que sientas que el juego es menos divertido por esa misma por ese mismo sentido pues de que ya todo es muy tóxico y si aplicas eso de bueno en fin ya en total es si te hacen emotes tumbado miras hacia arriba y no ves los emotes siempre sin que te estén haciendo emotes que miras para arriba siempre y luego sí 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 tu compa del equipo es el que te está haciendo emotes lo que puedes hacer es salirte de la partida o si puedes aguantarla pues ahí te quedas sabes o sea tampoco es de que una moto de corazón no te sale no tampoco o sea si te están realmente burlando así muy gacho pues te salís de la partida o sea no tiene caso de que tú estás ahí haciendo lo que puedes porque te vas a poner muy nervioso porque me ha pasado por se pone uno muy nervioso porque lo están insultando demás y pues ya se pone lo insultando peor todavía o sea mejor es salirte de la partida iniciar y damos de entrenamiento que está bastante bien a veces también hay toxicidad de ello pero como te he dicho si sientes que no puedes hacerla salite salite no pasa nada salte de la partida inicias otra no pasa nada si quieres llegar a un rango muy alto no no tiene caso que tú seas heroico que tú seas diamante y sin disfrutar el juego que chiste tiene que tú seas un diamante 4 con un con con que no hayas divertido no te hayas divertido hasta llegar a tal rango lo mejor es divertirse el juego se trataba de divertirse ahora es como que todo muy competitivo todos tienes que ser muy competitivo ha cambiado mucho pero tratemos de aplicar eso eso en caso de que no estén en ese monomato ya saben para arriba en no expectar y ya y también en ese caso es de que no hagas emotes tampoco o sea no hagas emotes de risa no uses esta no hagas el de que me quito el botiquín porque se curio cuando está tumbado me quito el casco porque no sabes si pegaste el casco al pecho o a veces te humillas solo en ese caso pero no o sea tampoco es de que yo si evito la toxicidad pero yo si soy tóxico no es de que evito la toxicidad pero tampoco pero también voy a dejar de ser tóxico ese es el caso voy a dejar de ser tóxico pero también voy a evitar la toxicidad es todo lo que yo quería decir es todo lo que yo quería comentar si te gustó deja tu like deja tu suscripción suscríbete ya luego subir otro vídeo tratando el mismo tema porque parece que tengo otras cositas que comentar sobre la toxicidad pero ya sería en otro vídeo hasta la próxima adiós adiós